Candidatos, propuestas, y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones generales dos mil veintiuno. Bien, Cristian, bueno, hablábamos, eh, hacía esta introducción respecto también a la a la crisis de las de los partidos políticos y lamentablemente es lo que se ha visto en esos últimos días, ¿No? O sea, ni siquiera a pesar de las discrepancias que pueden existir como en toda organización eh donde participan evidentemente personas, ¿Verdad? No hay eh unas unos consensos, ¿No? Lo hemos visto en Acción Popular, por ejemplo, lo estamos viendo también con el Partido Morado y bueno, eso también se refleja finalmente en la sociedad. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Cristian. Correcto. Eh, nos enlazamos telefónicamente con nuestro eh invitado, experto en temas electorales, Enzo Elguera. Eh, señor Elguera, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Cristian, ¿Qué tal, Fátima? Un gusto saludarlos, buenas tardes. No, gracias a usted. A ver, eh, Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará internas de partidos del próximo domingo para los ciudadanos, ¿Qué participación puede tener algún ciudadano que no es militante de un partido en esas elecciones internas o no hay ninguna participación? Explíquenos un poco para los oyentes que nos escuchan, por favor, y que esperemos hayan tenido un nuevo despertar a la participación política. ¿Qué tal? Bueno, las internas evidentemente es la participación para la elección entre determinadas precandidaturas que presentan los partidos políticos. En algunos casos están presentando listas únicas, en otros casos están presentando hasta tres listas. La finalidad del ciudadano en el caso de los partidos políticos tengan apertura para esta elección es cuando son abiertas, ellos tienen la posibilidad de inscribirse vía la página web del de la institución para participar dentro de esta elección interna. Sin embargo, cuando son elecciones cerradas, únicamente los militantes son los que votan. Aún así, hay dos tipos de estas elecciones cerradas que van a ver. Una es un militante, un voto, ¿no? En donde cada militante democráticamente va a ser que gane una de las listas, y la otra es a través de delegados, es decir, los militantes votan por representantes según circunscripciones, y estos son los que van a elegir directamente a las listas. Esas son todas las fórmulas de votación interna que pueden manejarse en la actualidad. De acuerdo. Bien, yo tenía una consulta por lo que ha estado sucediendo en los últimos días, renuncias, ¿verdad?, de candidaturas a las vicepresidencias, también renuncias a la plancha completa que postulaba una precandidatura, como se ha dado en el caso de Acción Popular. ¿Esto es viable al día de hoy, o igualmente el domingo se encontrarán con la posibilidad de ser elegidos, y será después que podrán retirar sus candidaturas? Sí, mira, este es el caso, por ejemplo, del del de uno de los partidos, el Partido Morado, ellos no pueden presentar ninguna renuncia previa, así el integrante de la plancha presidencial envíe documentos, etcétera, no pueden, porque de lo contrario, perjudicarían a esta lista de de candidatos, incluso habiendo ganado en sus internas, en el momento de presentarlas al Jurado Nacional de Elecciones, esta lista no sería admitida su inscripción, si es que uno de los miembros no está dentro de esta terna, en el caso de, por ejemplo, el partido que les mencionaba, si el actual presidente renunciara y le admitieran su renuncia interna en el partido, perjudicaría la lista porque no le dejarían inscribir, ya que esta terna tiene que ser completa. De manera posterior a la inscripción, recién en ese momento se puede tramitar la renuncia de uno de los candidatos o incluso se pueden, como evidentemente hay la etapa de tachas, pueden tachar al candidato presidencial, en caso esto suceda, toda la lista, toda la terna se cae. Claro. Pero uno particular, si puede retirarse un vicepresidente, por ejemplo, como en el caso del señor Sagasti, sí, pero después del 30, de, bueno, el domingo. Claro, porque formalmente, claro, formalmente no existen como fórmula presidencial hasta este momento, porque no ha habido la elección interna, ¿no? Y si él le admitiera, digamos, el partido la renuncia, se presentarían dos y eso tampoco lo admitiría el jurado y perjudicaría su lista. Ok, pero una vez que ya se admite, ¿no? Y finalmente Francisco Sagasti renuncia, no hay manera de que ya para las elecciones de abril se pueda reemplazar al señor Sagasti con otra persona, la lista del señor Guzmán, si es que ganen las internas, iría únicamente con Flor Pablo, solamente un vicepresidente, ¿es correcto? Así es, y su, el puesto que él tenía como vicepresidente es irreemplazable, no hay ningún otro, porque ya pasó además la etapa de hacer esta formulación previa para las internas que luego va, va, ganaría, digamos, en el hipotético caso esa lista. Por otro lado, ojo, no hay ningún impedimento legal a que el señor Sagasti tenga que renunciar, ¿ok? Es decir, él lo puede hacer por un gesto político o por un compromiso político, pero no hay ningún impedimento porque él no ha sido un presidente electo y la norma claramente habla de los presidentes electos. Él está cumpliendo una función de reemplazo de un presidente y sigue siendo congresista, ¿no? Entonces, que esa ha sido la elección popular. Es decir, él formalmente no está impedido, pero por supuesto, lo que aparentemente estaría haciendo hasta este momento es que sea un gesto político y un compromiso político de no participar en la contienda electoral. Pero qué interesante lo que dices, ¿no? Porque, a ver, lo decía Marta, Marta Chávez y la hacían puré seguramente por quién era la mensajera, pero ella justamente planteaba eso, ¿no? Que había una diferencia entre, digamos, reemplazar en el cargo y reemplazar en las funciones, es decir, asumir las funciones de presidente, no reemplazar en el cargo. ¿Hay algo de eso en la explicación que nos acaba de dar respecto del señor Sagasti? Sí, claro que sí, porque el reemplazo evidentemente termina siendo por un tema funcional y que le toca, ¿no? O sea, ocurrió lo mismo con Conmerino, o sea, él estaba como presidente de la Junta Directiva del Parlamento y le tocaba constitucionalmente, ¿no? Era un asunto el cual él podía huir de la función o de la responsabilidad. Más evidentemente, él no ha sido electo para el cargo, y quizás fue cuestionada por ser ella la mensajera, como bien lo mencionas, pero en el fondo tiene total razón en toda la extensión de la palabra de cómo está interpretando esta situación, y evidentemente lo hace por la experiencia que ella tiene como legisladora, ¿no? Ahora, bajo esa premisa, Francisco Sagasti, incluso podría postular no a una vicepresidencia, sino a la presidencia, sin estar impedido por ley. Por supuesto, es decir, en este momento yo te digo, puede postular como vicepresidente porque está inscrito como tal, pero si él estuviese liderando, digamos, una lista de fórmula presidencial y él fuera como candidato presidencial, la norma no le impediría que él postule como presidente de la república, ¿ok? Y eso ocurre porque recordemos que las leyes o la legislación, evidentemente son un marco respecto del espacio y tiempo de determinados hechos y supuestos que están ocurriendo, pero hay hechos que en la imaginación no nos hemos puesto a pensar como este caso, que el presidente del parlamento además aspiria a postular y no se ha regulado sobre ello, ni se ha sacado ningún impedimento para que pueda postular en este hipotético caso que no había ocurrido antes, entonces como la necesidad de la regulación de la norma no había ocurrido, no se le, no, no pudo ser pensada por los legisladores en su momento. De acuerdo. Una última de mi parte, y cambiando Acción Popular y también al comunicado de Alfredo Barnechea a decir que finalmente ya no postulaba, no sé si es que él llegó a finalmente presentar una candidatura a la interna de Acción Popular, pero en ese caso él sí podría renunciar porque se va con toda su plancha, es decir, si lo hubiese escrito, ¿es factible que sí renuncie porque se va toda la plancha y no solamente una persona como era el caso que planteamos del partido morado? Claro, mira, si este, digamos, si esta renuncia como en este caso hubiese ocurrido en las elecciones internas, entonces no habría posibilidad de que evidentemente él, de que haya una presentación de su lista porque automáticamente se cae toda la lista, se cae el candidato presidencial porque renuncia, y recordemos que así el resto de los vicepresidentes y la lista continúen al momento de presentar esta lista en el jurado nacional de elecciones, no habría el candidato presidencial y entonces solamente estarían los dos vicepresidentes y por lo tanto no sería admitida, ¿no? Entonces esa renuncia surgiría efecto y ni siquiera podría inscribirse a la lista por más voluntad política que tengan quienes le han seguido en la lista. Bien, bueno, lo vamos a estar llamando igual para que nos siga absolviendo algunas dudas, señora Enzo Elguera, gracias por su tiempo.